¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Andreina Chetén y quiero que se pongan cómodos para que disfruten de una nueva edición de News Talk. Selena Gomez tiene mucho que celebrar. Hace poco cumplió 21 años y hace unos días se coronó en el número 1 en la lista Billboard 200, ya que alcanzó a vender 97.000 copias en su primera semana con su disco Stardance. Al alcanzar el primer lugar desplazó al rapero Jay-Z, que llevaba un par de semanas como el rey de la lista. Es la primera vez que un disco de Selena llega a la cima y según informaciones de Billboard es la artista más joven en hacerlo desde que Taylor Swift lo logró en el 2010. ¿La intérprete de Come and Get It irá a celebrar junto a Justin Bieber su nuevo triunfo? Fígan en compañía de Band TV porque en solo una hora más nos volvemos a encontrar aquí en News Talk. ¡Gracias!